de lo que lo que hemos hablado en los otros últimos dos dos estudios que hemos hablado volviendo a Génesis capítulo uno principio de la biblia donde donde Dios dijo y cree donde dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creyó y en versículo 28 dice y los bendijo Dios y les dijo frutificar y multiplicados llenar la tierra hizo juzgarla y señoría en los peces del mar en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra estamos hablando el tema que estamos pensando es el lugar más importante de la tierra y estamos hablando del hogar la familia el matrimonio la familia cristiana y en realidad la familia cualquiera la familia es el lugar que debe ser temerosa de Dios porque la familia es es bendecida por Dios es una institución dada por Dios no es algo que está creado por el hombre es una institución de Dios y por ende bendecida por Dios muchas personas creen que el matrimonio fue es algo que 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 el hombre ha inventado aún unos uno escucha que las personas consideran el matrimonio como un papel dado por el notario cierto y lo consideran algo como liviano que fácilmente pueden tirar pueden cierto no tiene mayor valor pero el matrimonio es fue instituido por Dios y es bendecido y nosotros necesitamos considerar el matrimonio como bendecido y Dios hemos visto que Dios ha dado a los padres la responsabilidad de ser los maestros los decanos los profesores las personas responsables para para formar a la próxima generación para para cumplir para para llevar su plan para el el seguir la familia en las generaciones que 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 vienen entonces es una responsabilidad grande que tenemos como padres de llevar la 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 próxima generación formar la próxima generación para que ellos puedan formar hogares conforme al plan de Dios de ser una bendición a la sociedad en que vivimos no una maldición cierto entonces esas son las cosas que hemos contemplado en los dos estudios anteriores hemos visto a los padres como promotores del plan de Dios los que promocionan el plan de Dios porque Dios nos ha dado esta responsabilidad como promotores del plan de Dios entonces en esta noche quiero seguir con el hogar cristiano y y quiero empezar con bueno van a pensar que tiene que ver una torta de manzana con el plan de lo con el matrimonio cristiano que tiene que ver una torta de manzana la semana pasada o la última estudio teníamos una mosca cierto recuerdo la mosca teníamos una mosca en la pared y hoy tenemos una torta de manzana mi esposa de pronto puede recordar la historia de la torta de manzana de pronto ella está raspando la cabeza tratando a pensar en la torta de manzana pero como sabe usted que una torta de manzana es una torta de manzana el sabor el olfato la textura y la vista vista cierto eso es como sabemos que es una torta de manzana cierto que sí desde nosotros nos casamos mi esposa me me compraba esa torta de manzana en australia un supermercado vende esa torta de manzana y ella me compraba esa torta de manzana para mi lonchera cuando iba a trabajar y siempre me compraba esa torta de manzana porque me me gustaba esa torta de manzana pero hace unos años estuvimos en australia y siempre cuando cuando volvimos a australia para para un tiempo siempre ella cuando pasamos por ese supermercado siempre ella me compra una torta de manzana para que yo lo como con con la la media 9 o algo así 7 con un café entonces había así como unos 10 años cuando estuvimos allá había un reportaje en el televisor de este torta de manzana le tenían un reportaje hablando de este la misma torta de manzana y para nuestra sorpresa la torta de manzana no te no tiene nada de manzana aunque tiene la textura de manzana no es manzana toda la torta es hecha con producto está hecha con productos económicos con esencias químicas ni la harina es harina pura toda la torta de manzana toda la tienda toda chivia y le cuento la textura de la tienda es suave es del sabor es delicioso la manzana Parece manzana Todo bien Y parece bonito ¿Cierto? Para mirarlo Parece bonito Pero es chivial ¿Cómo es un hogar Cristiano entonces? ¿Cuáles son algunas características De un hogar Conforme al plan de Dios ¿Es posible definir Cómo es un hogar Conforme al plan de Dios? Ya decimos que los libros En un hogar La música Aún Al ir a la iglesia Como fila de ejército ¿Cierto? No son evidencias Infalibles De un hogar Conforme al plan de Dios En el último estudio Hablamos de eso ¿Cierto? Que esto no es una Evidencia Infalible Son cosas Buenas Pero no es Evidencia Infalible De un hogar Conforme al plan de Dios No son malos Pero si los ingredientes No son auténticos El resultado No va a ser Auténtico ¿Cierto? Aunque parece Que sea O que le llaman así La torta de manzana Lo llaman Una torta de manzana ¿Cierto que sí? Y no sé cuánto Nosotros Vivimos 15 años Más de 15 años ¿Cierto? 15 años De casados En Australia Antes que venimos A Colombia Y mi esposa Siempre me compraba La torta de manzana Chivial Y volvimos a Australia 15 años Cada vez que volvimos Y me compraba La torta de manzana Chivial Lo llaman La torta de manzana Podemos llamar Nuestro hogar Un hogar Conforme Al plan de Dios Pero si los ingredientes No son No es Conforme Al plan de Dios Dios debe ser El que vive En nuestro hogar La semana O la última El último estudio Hablamos de una Afiche En la casa En la casa Materna Mía Esa De esta casa El invitado Invisible De cada Comida El oyente El oyente Nuestro hogar Nuestra familia Si Dios No está Edificando Nuestro hogar Entonces No es el Dios No es el Dios Auténtico Que está Gobernando Nuestro hogar Entonces Entonces Nos sirve ¿Cierto? Nosotros podemos decir No, no es Ya Podemos clamar A Dios Y decir Dios Ayúdame A este Dios Pero no Si no es el Dios De la Biblia Entonces No nos sirve ¿Cierto? Aunque parece Como manzana Si no es manzana No es manzana ¿Cierto que sí? Aunque el sabor Es manzana No es manzana ¿Cierto? Aunque tiene el sabor De manzana No es manzana Igualmente Si nosotros El Dios Que nosotros Estamos clamando No es el Dios De la Biblia Nuestro hogar No está siendo Guiado Por el Por el Dios Que es Entonces Nosotros Necesitamos Que El que está Guiando Nuestro hogar Es el Dios Auténtico El Dios De la Biblia Algunos hombres Muy espirituales Les gusta Apoyarse En el Versículo En Efesios Capítulo 5 Versículo 23 Que dice Que habla Que Que el hombre Es cabeza De Y dicen Que yo soy Aquí Yo soy La cabeza Del hogar Vamos a Efesios Capelos Que tienen Biblia Y versículo 23 Dice Porque el marido Es cabeza De la mujer Como Así como Cristo Es cabeza De la iglesia Y algunos hombres Muy espirituales Dicen Aquí Yo soy Cabeza Del hogar Eso es lo que dice El versículo El versículo Dice eso El versículo Dice que El hombre Es cabeza Del hogar Dice El hombre Es cabeza De la mujer La Biblia No dice Que el hombre Es cabeza Del hogar Dice que Es cabeza De la mujer Los dos El hombre Y la mujer Tiene la responsabilidad De ser Cabeza Del hogar Los dos ¿Qué? El hombre Y la mujer Tienen la responsabilidad De ser Cabeza Del hogar La responsabilidad Del hogar Es su responsabilidad De levantar Unidos De levantar A sus hijos En el temor De Dios El hombre Tiene la responsabilidad De ser Cabeza De su mujer Pero cuando Miramos Cabeza Cabeza Habla No solo De autoridad Y ese es Donde El hombre Falla El hombre Cree Que autoridad Habla De imponer Pero la Palabra Autoridad Aquí O de cabeza Habla De dirección De dirección De Responsibilidad De dirigir De cuidar El hombre Tiene que ser Responsable El hombre Tiene que Ser Diligente El hombre Tiene que Cuidar A su esposa La dirección Eso es lo que Habla De De cabeza Si uno Es Cabeza De uno Un negocio Que tiene Que hacer El que Es jefe De un negocio Tiene que Ser Responsable Cierto Él Tiene que Que El negocio Funciona Bien Cierto Que produce Y esa Es la idea Acá El hombre Tiene que Ser Responsable Que la Familia Produce Que la Familia Va Bien Que 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 Las Cosas Van En Orden Desafortunadamente Muchos Hombres Vean El ser Cabeza Como Oportunidad De Mandar De Controlar De Imponer Y Hacen Mucho Daño A Su Familia Lo Miren Como Con Un 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 Como Un Privilegio De 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 Controlar No Como Una Responsabilidad De 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 Cuidar De 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 Dirigir Una Responsabilidad De 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 Tener De De Bien Cierto Llega A La Casa Y Y Está Aquí El Café Y El Jugo La Encierto Mira El Televisor Y Y Mientras Que La Esposa Tiene Que Correr Y Cierto Que Si Tristemente Eso Es Lo Que Muchas Veces Vemos En El Hogar Porque El Hombre Es Cabeza Dice Él Aquí Mando Yo Pero Eso No Es La Idea Aquí Los Dos Tienen La Responsabilidad De Leventar A Los Hijos Entonces En Esta No Che Vamos A Pensar En Algo Del Hogar El Aroma De Dios El Olor De Dios En El Hogar En El Antiguo Testamento El Sacerdote Tenía Que Ofrecer Inciensos En Sacrificio Y Adoración A Dios Y Cuando Usted Lee En El Antiguo Testamento Habla De Olor Fragrante Y Grato A Dios Cuando Leemos En Levítico Y Habla De Sacrificios Ofrendas Y Siempre Habla Ahí De Como Olor Fragrante A Dios Cuando Ofrecen Los Sacrificios En El Nuevo Testamento Pablo Dice En Gálatas Capítulo Dos Versículo Veinti Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Él Dice Y Ya No Vivo Yo Más Cristo Vive En Mí En El Nuevo Testamento Ya No Habla Nosotros No Ofrecemos Sacrificios De Animales De Inciensos De Todas Esas Cosas Pero Pablo Dice Ya No Vivo Yo Más Cristo Vive En Mí Y Lo Que Ahora Vivo En La Carne Y Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amor Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí Pablo Está Diciendo Que Cristo Forma Parte Forma Parte De De Mi Ser Cierto Eso Es lo Que Él Está Diciendo Cristo Vive Donde En Mí Él Está Diciendo El Mismo Dios Vive En Mí En Efesios Capítulo Dos Él Dice Y Andad En Amor Dando Instrucciones A Los Creyentes Él Dice Y Andad En Amor Como También Cristo Nos Amó Mírenla Tenemos La Misma La Mismas Palabras Dice Cristo Nos Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Nosotros Ofrenda Y Sacrificio A Dios En Olor Como Fragrante Cristo Ofreció A Sí Mismo Por Nosotros En Olor Fragrante A Dios Y Ahora Él Vive En Nosotros Cierto Ese Sacrificio Que Fue Ofrecido Por Nosotros Vive En Nosotros Y Si Esto Vive En Nosotros Cómo Debe Ser Nuestras Vidas Cierto Cuando Entramos En Una Casa El El Olor Nos Dice Mucho Cierto Cuando Usted Entra A Una Casa Uno Dice Hay Un Pero En Esta Casa Cierto 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 Que Si Usted Entra Una Una Casa Y Hay Un Pero Hay Hay Un Ratón Acá Cierto Alguien Fuma En Esta Casa Cierto Si No Son Muy Ejénicos Aquí En Esta Casa Si Usen Un Perfume Muy Fuerte Aquí En Esta Casa Cierto O Quemen Inciensos Cierto Que Si Usted Abre La Puerta De Una Casa Entra Una Casa Y Usted De Uno Puede Sentir Cierto Olores Así Así Es Cierto Algunos Olores Agradables Bonitos Otros Olores No Tan Bonitos Cierto O No Así Es Y A 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 Personas Que Viven En La Casa Nigo Huelan La Cosa Cierto Están Acostumbrados Que Ni Sienten El Olor Pero Uno Que No Vive Allá Uno Siente El Olor Cierto En Segunda Corintios Capítulo Dos Versículo Catorce Dice Más A Dios Gracias El Cual Nos Lleva Siempre En Triunfo En Cristo Jesús Y Por Medio De Nosotros Manifiesta En Todo Lugar El Olor De Su Conocimiento El Olor De Que El Conocimiento De Que De Cristo Cierto Es lo Que Está Diciendo El Conocimiento De Cristo Tiene Un Olor El Conocimiento De Cristo Tiene Crea En Nosotros Un Olor Y Sigue Diciendo Porque Para Dios Somos Grato Olor De Cristo En Los Que Se Salvan Y Los Que Se Pierden Oye Este Versículo Me Dice Mucho Porque Este Me Dice Que Nuestra Vida Debe Tener Olor Para Quienes Para Los Que Son Creyentes En El Señor Su Cristo Nuestras Vidas Deben Dar Olor Para Quienes Olor De Cristo Para Quienes Entonces Quienes Son Para Todos Cierto Nosotros Debemos Dar Una Fragrancia Para Todo El Mundo Que Somos De Cristo Entonces Ese Debe Empezar Donde O Debe Ser Evidente Donde En Nuestro Hogar Cierto Que Si Debe Ser Evidente En Nuestro Hogar Que Tenemos El Olor De Cristo La Fragrancia De Cristo En Nuestras Vidas Para Los Que Se Salvan Y Aún Para Los Que Se Pierden Los Que No Son Salvos Los Que No Quieren Ser Salvos Debemos Ser Tener Un Olor A Gradable De Cristo Para Los A Nuestro Alrededor Nuestros Casas Vuelan De Dios Cuando Alguien Entra A Su Casa Siente Que Hay Algo A Gradable En Ella No Un Olor Repugnante Sino Atractivo Agredable Así Como Dos Meses Unos Muchachos Un Domingo Mediodía Estuvimos Almozando Y Cuando Un Carro Se Se Paró Afuera De De La Casa Y Nosotros Mirando Por La Ventana Y Quienes Son Estes Esos Unos Chinos Ahí Unos Muchachos Y Quienes Son Todos Como Todos Como Un Poquito Con Con Tatuajes Con Pelos Como Todo Todo Cierto Desordenados Y Y Cuando Empezar Escuchamos Hablando De Alisa Y Bueno Alguien Fue a la Ventana Y Cuando Nos dimos Cuenta Que Eran Los Muchachos Que Vivían Atrás En Otra Cuadra Entonces Bueno Les Invitamos A Entrar Entraron Y Y Empezamos A Hablar Ahí Y Empezaron A Hablar De Eran Eran Chinos Cuando Como Once Y Trece Años Cuando Salieron Del Barrio Y Salieron Tenían Un Su Padre Lo Habían Matado Y Su Niñez No Fue Lo Mejor Pero Lo Nos Dijeron Fue Nos Sorprendió Porque El Que Era De Once Años Cuando Cuando Salió Con Menos De Once Cierto Tenía Once Y Él Él Dijo A Mi Esposa Dijo Doña Lina Gracias Porque En Los Momentos Más Difíciles Esa Casa Era Un Refugio Y Y Las Galletas Y Y Uno Bueno Pero Le Cierto La Y Pensando En Esto El Hogar Es Nuestro Hogar Un Lugar Agradable Refrescante Un Lugar Donde Sus Hijos Quieren Está Donde Nuestros Hijos Quieren Está Y Aún Los Amigos De Sus Hijos Quieren Está Deben Ser Diferente A Los Hogares De Los Otros Amigos El Aroma De Dios Da Un Mejor Ambiente Que El Ambiente De Los Los Vecinos Las Casas Donde Dios No Es En El Hogar Hemos Entrado En Una Casa Y El Ambiente Era tan Pesado Que Casi Se Se Podría Cortar El Air Con Un Cuchillo Cuando Las Cosas Eran Tan Tensas Hemos Entrado En Una Situación Así Cierto Esos Son Momentos Cuando Los Niños Sienten Eso Cuando Los Padres Acaban De Tener Un Fuerte Confrontación En Una Visita De Sorpresa Cierto Esos Tipos De Experiencias Afectan A Los Hijos Sabemos Eso Esos Tipos De Situaciones Afectan A Nuestros Hijos De Pronto Ellos No Muestran Pero Eso Si Afecta A Nuestros Hijos Hacen Daño A Nuestros Hijos Creen En Seguridad En Nuestros Hijos Me Sorprendió Hablando Con Alguien Un Día Y Me Dijo En Mi Casa Materna Es Nomal Los Gritos Las Peleas Los Nombres Feas Es 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 Normal Eso Debe Ser Normal Pero Ese Es Lo Que Muchos De Nosotros Como Padres Estamos Enseñando A A Los Hijos Es En Efesios Capítulo 4 29 Dice Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Sino La Que Sea Buena Para La Necesaria Edificación A Fin De La Gracia A Los oyentes Mire Consejo De Dios Ninguna Palabra Corrompida Salga De Vuestra Boca Sino La Que Sea Buena Para La Necesaria Edificación A Fin De La Gracia A Los oyentes La Recomendación Mía A Todos Es Que Nosotros Escribimos Este En Un Papel Y Que La Pegamos A Todas Las Paredes De La Casa Y Especialmente Atrás De La Puerta Del Baño Para Que La Aprendamos ¿Cierto? ¿Cuáles Son Las Palabras Corrompidas Según El Vesiclo El Vesiclo Nos Dice No son Las Palabras Bueno Pueden ser Pero El Vesiclo Nos Dice No Es Las Palabras Aunque No Son Buenas Las Palabras Suezas Las Palabras Groceras ¿Cierto? Aquí Nos Dice Las Palabras Que No Verifican ¿Cierto? Cualquier Palabra Que No Verifica Es Una Palabra Corrompida ¿Cierto? Cualquier Palabra Que No Verifica Es Una Palabra Corrompida Entonces Cuando Nosotros Decimos Al Niño Que Usted No Sirve Para Nada ¿Cómo Es? ¿Qué Tipo De Palabra Es Esta Corrompida Cuando Decimos A La Esposa ¿Cierto? ¿Usted No Sirve Para Nada ¿Qué Estamos Diciendo? Palabras Corrompidas Porque No Verifican ¿Cierto Que Sí? Entonces Esas Palabras No Son Palabras Que Que Creen Un Ambiente Para Para Una Casa Una Familia ¿Cuáles Son Las Palabras Que No Verifican Las Palabras Que No Reflejan La Presencia De Dios ¿Cierto? Esas Palabras No Reflejan La Presencia De Dios Sus Hijos Los Van A Invitar Imitar Los Van A Llevar A Su Hogar ¿Cierto? Si Nosotros Usamos Esos Tipos De Palabras Y No A Este Hogar Ellos Van A Llevar Esas Palabras A Su Hogar ¿Cierto? Dice En Santiago 1 19 Dice Por Esto Mis Amados Hermanos Todo Todo Hombre Y Se Pronto Para Oír Tardo Para Hablar Tardo Para Orarse Porque La Hira Del Hombre Y No Obra La Justicia De Dios Porque La Por Lo Cual Desechando Toda Inmundicia Y Toda Abundancia De Malicia ¿Quién Le Gusta La Malicia? Nosotros Somos Buenos Para La Malicia ¿Cierto? ¿Cierto Que Si? Un Poquito De Malicia Sir ¿Cierto? ¿Cierto Que Si? Creemos Que Si ¿Cierto? Pero Según La Palabra De Dios No Desechando Toda Inmundicia Y La Abundancia De Malicia Recibimos Con Mance Dumbre La Palabra Implantada La Cual Puede Salvar Vuestros Almas Y Bajamos Hasta El Versículo 25 Más En la Mira Más El Que Mira Atentamente En la Perfecta Ley La De La Libertad Y Persever En Ella No Siendo Obedeza Sino Hacer De La De La Obra Este Será Bienaventurado En Lo Lo Que Hace Esa 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 La promesa Del Señor ¿Cierto? Será Bienaventurado En Lo Que Hace Porque Tenemos Que Gritar ¿Por qué Tenemos Que Gritar? Tristemente Es porque Recuerda Que En Uno De Los En El Primer Estudio Hablamos De Instruir A Nuestros Hijos ¿Cierto? Hablamos Que Es Instruir Enseñar Hablar Da Instrucciones ¿Cierto? A Nuestros Hijos No Da Órdenes Desde La Cocina ¿Cierto? Gritando Órdenes De La De La De La Cocina ¿Qué Decimos Dale Una Pela Para Que Prenda ¿Cierto? Cosas Así Que Que Hacemos ¿Cierto? Pero Tenemos Que Instruir A Nuestros Hijos Proverbios Capítulo Once Veintinueve Dice El que Turba A Su Casa Heredar Viento El que Turba A Su Casa Heredar Viento El que Causa Problemas En Su Casa El que Es Que Causa Molestia En Su Casa La Única Cosa Que Va A Heredar Es Viento Nada La Mujer Sabia Edifica Su Casa Mas La Necia Con Sus Manos La Deriva Con Sabería Se Edificar La Casa Y Con Prudencia La Firmar Con Sabería La Edifica Y Con Prudencia La Firma Un Ambiente De Paz Quien Le Gusta La Paz Quien Desea La Paz Quien No Desea La Paz Cierto El Señor Bueno En Filipenses 4 Dice La Paz De Dios Que Sobrepasa Todo Entendimiento Guardará Vuestros Corazones Y Vuestros Pensamientos En Cristo Jesús Ese Ese Es Es El Deseo Del Apóstol Pablo A Los Coyentes En Aquello Tiempo El Señor Socristo Dijo La Paz Mi Paso Deja Dejo Mi Paso Doy Yo No Lo Os La Doy Como El Mundo La Da No Se Turbe Vuestro Corazón Ni Tenga Miedo El Señor Nos Da Paz No La Paz Que Ese Mundo Nos Da Él Nos Da Su Paz Y Él Nos Da Un Ambiente De Paz En Nuestros Hogares Si Seguimos Su Ejemplo Si Seguimos Su Palabra Si Estamos Dispuestos A Tomar Consejos De Su Palabra Porque Él Es El Que Diseño El Matrimonio Él Es El Que Sabe Como El Matrimonio Debe Funcionar Cuántas Veces Hemos Comprado Un Un Electro Doméstico Y Hemos Primero Si Ustedes Como Yo Yo Saco La Cosa De La Caja Para Ponerla Funcionar Y Después Leer Las Instrucciones ¿Cierto? ¿Cierto? Dejamos Tiramos Las Instrucciones De Buscando Las Instrucciones Para Porque La Cosa No Está Funcionando Bien ¿Cierto? Eso Es Lo Que Hacemos ¿Cierto? Entonces Y Con El Matrimonio Lo Hacemos Lo Mismo Cuando Las Cosas No Funcionan Ah Esa Matrimonio No Sirve Pero Dios Nos Ha Dado Todas Las Instrucciones En Su Manual De Vida Y Hay Paz La Falta De Paz Es Purtubación Pero En Cristo Hay Paz Esta Paz Debe Reinar En Nuestro Hogar Si No Hay Paz En El Hogar Hay Un Problema Serio Y No Es Con Dios Es Con Nosotros ¿Cierto? El Aroma Agradable De Dios En El Hogar Un Ambiente Seguro De Paz De Dios La Paz De Dios Dos Ingredientes Necesarios En El Hogar Más Importante De La Tierra El Hogar Cristiano Que Señor Nos Ayude Y En Esta Noche Si Alguien Todavía No Entregar Su Vida A Cristo Le Invito A Buscar Al Señor El 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 Dio Su Vida Para que Nosotros Podamos Vivir Primeramente En Paz Con Dios Es la Razón Por la Cual El Dio Su Vida Por Nosotros Para que Nosotros Podamos Tener Paz Dice En Romanos Justificados Pues Por la Fe Tenemos Paz Para Con Dios Y Por Creer En El Señor Su Cristo Podemos Tener Paz Podemos Tener Comunión Con Dios Y Podemos Empezar A Vivir Conforme A La Voluntad De Dios Estuve Leyendo O Escuchando Perdón Escuchando Una Una Mano En Australia Que Es Un Joven Y Es Un Director De Una Organización En Australia Que Eh Y Estuve En Una Una Charla Una Entrevista Con Una Charla Con Unos Políticos Y Unos Otros Gente Ahí En Una Y Estaban Hablando De De Asuntos Eh Asuntos Políticos Y Y Y Que Están Afectando La Sociedad Y Y Y Un Un Y El Predicó Ahí Un En Dos Minutos Predicó El Evangelio Pero Tan Claro Tan Contundente Predicó El Evangelio Y Y Estaban Estaban Diciendo Que Que Para Decir Que Que Un Un Una Persona Homosexual Tenía que Arrepentir Y Y Y Que Era Este Era Odiar Esta Persona Predicar Evangelio A Ellos Es Odiarlos Entonces Él dijo Eso es lo que Dice la Biblia Y Es Dios Dice Que No Es Odio Es Que Dios Dice Que Tiene Que Arrepentirse De Su Pecado Y Esas Buenas Nuevas Que Hay Que Arrepentir Y Y Hay Paz Con Dios Y Dios Le Da Salvación Vida Eterna Y Eso No Es No Es Odiar La Persona Dios Está Dando Dios Está Dando Salvación Y Uno De Los Tipos Que Era Un Político Y Abiertamente Homosexual Y El Tipo Dijo Pero Yo No Quiero Arrepentir Me Ahí Abiertamente Dijo Yo No Quiero Arrepentir Y Yo Pensé En Mi Cierto No Quería Arrepentirse No Quiere Estar En Paz Con Dios Pero En Esta No Che Podemos Estar En Paz Con Dios Por Creer En El Señor Su Cristo Quien Murió En La Cruz De Calvario Por Nuestros Pecados Puede Ser Justificado Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Imagínense Tener Paz Con El Dios De Los Cielos Que Que Señor Nos Nos De Esta Paz Por La Fe En El Señor Su Cristo Padre En Esta noche Gracias Te damos Gracias Por La El Consejo De Tu Palabra Gracias Padre Porque Tu Palabra Es Verdad Gracias Padre Porque Porque Tú Has Bendecido El Hogar El Matrimonio La Familia Padre Tú Nos Has Dado El Privilegio De Ser Padres De Ser Promotores De Tu Plan Para La Promulgación Promulgación De La De La De La Raza Humana Pero Padre Tenemos Que Ser Responsables Para Que Esta Raza Humana Puede Seguir Padre Siendo Bendición Para Las Generaciones Futuros Que Vienen En Camino Padre Gracias Tramos En Esta Noche Por Cada Persona Presente Y Padre Queremos Rogarte Para Que Tú Obras En La Vida De Cada Uno Y Padre Si Hay En Esta Noche Alguien Que Todavía No No Conoce A Cristo Como Señor Salvedor De Su Vida Queremos Rogarte Para Que En Esta Noche Puede Ser La Noche De Noches Para Su Vida En Que Puedan Conocer A Cristo Como Señor Y Salvador De Su Vida Este Te pedimos En El Nombre Precioso Del Señor Cristo Amén Queremos Extender Una Invitación Para Mañana También Mañana Por La Mañana La Cena Del Señor Y Por La Mañana Y Por La Noche A Las Seis Y Media Tenemos Predicación Por La Noche Y También Unos Bautizos A Las Seis Y Media De La Noche Que El Señor Es Guarde Hay Un Café Y Que El Señor Les Bendiga ¡Gracias!